Ana María se fue buscando solo en la playa Con sus mequines de pie y sus víctimas de raya Escúchame que no me la sé Mierda lo que tiene que ser el hombre soltero Cargar con su propia ropa y lavar Ahora déjame fregar unos traticos que tengo allí Ya te saben ¡Suscríbete al canal! ¡Raputín! 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 ¡Oye, mujer! ¡Tú me piensas matar de corazón, eh! Tú lo oyes cuando yo te llamo, ven que la lavadora se paró ¡Coño! Tú no le podías dar vuelta esa vaina, eh ¡Ah, sí! ¿Por qué se me pasó? Ya vete, que yo se la doy Mira, no te doy un pacosón porque después me metes preso Aunque tú no sirves ni para echárselo a los perros ¡Claro que yo sí sirvo para echárselo a los perros! ¡Chequea ahora mismo, ven! ¡Ven, pírala, 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 ven! ¡Pírala, pírala, 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 ven! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor de la barriga se me metió! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Coño! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Habertín! ¡Habertín! ¡Coño! ¡Infelicidad completa le dan esta gente a uno! ¡Dime! ¡Estoy ocupado! ¿Qué quieren? ¡Ven, Mazura, que te conviene! ¡Algo heavy, mey! ¡Qué mejor que esto! ¡No lo creo, ¿no? ¡Dime, a ver! ¡Añón! ¡Bebida! ¡Lo que más te gusta a ti! ¡Coño! ¡Me la puso difícil, sí! ¡Dime, Mazura! ¿Lo coges o lo dejas que me moe? ¡Sí, ya voy! ¡Deja que se ha limpiado, men! ¡Espérate! ¡Mierda, la gente joda en un rato! ¡Dame para que me llame! ¡Dime, mi loco! ¿Dónde está la bebida? ¡No sé, come! ¿Y dónde el diablo que tú tienes culo? ¿Por qué tú me dices eso, manito? ¡Dime! ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa, no? ¡Párate la mano así por una cara, más que tú veas! ¡Mierda! ¡Sí, eso mismo es! ¡Mierda! ¡Vete a la mala cara, Mazura! ¡Qué enoso! ¡Dime, cara de cantina! ¿Y mi bebida? ¡No quiero cuento! ¿Qué bebida, muchacho? Yo te dije así para que tú salieras de esa casa, trancado ahí entero ¡Ah! ¡Fíjate que bien! Para que yo saliera del país ¡Mierda, coño! ¡Tú me vuelves a llamar para una vaina así! ¡Mierda! ¡Mierda, mira esa niña! ¡Ah, esta es la vecina nueva que salió ahora! ¡Se muró por aquí! Todos los días se bañan en cuerita, a ver En cuerita, ¿se ve? ¡De verdad! ¡Sí! Es así, pa ver ¿Tiene un marido o qué? ¡Oh! ¡Pero no me dejó de terminar de decir! ¡Wey! ¡Ve! ¡Parecítela! ¡Feliciorita! ¡Ay, Dios mío! ¡Diablo! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre! ¡Te voy a dar yo a ti! ¡Fatality! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Creo que, mi gente Hoy le traje una comedia Algo para que se lo gocen Algo divertido Mi gente, ya ustedes saben De ahora en adelante voy a mandar saludos Pero, pero, primero Manitos hacia arriba Y nunca se hace abajo, suscríbanse al canal Tin, 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 tin Y activen la campanita y de toda la vaina Mi gente, en la tarjetita Le voy a dejar el canal del ñato Ay, ya, eh, eh Jwander01 Es más que lo van a ver, le va a salir ahí mismo Ya ustedes saben, vamos con los saludos Un saludo para Tatiana TV Flaca mía personal Un saludo para Noel RD Un saludo para Esteban Arroyo Está arroyado, jeje Un saludo para Maiden Enrique Un saludo para Yadiel TV Un saludo para Ariel Sánchez Un saludo para Nicole Rodríguez Y un saludo para Brian Cabrera Hasta aquí fueron los saludos Ya ustedes saben, si ustedes quieren seguir con estos saludos Y esta vaina, comparten el video Y tu video, lo quiero